Como dicen la piedra, los españoles se dan cuenta de un sentido ritual y como a todos los católicos les parece mal que se consideran que eso es paganismo y efectivamente era eso, y hay cierto como adversión que es normal cuando son sentidos distintos de la vida y cuando les preguntan lo que están haciendo, cura cabir y se anota, ¿quién dijo que es cura cabir? y la ciudad de cura cabir, si llaman cura cabir porque me espero que los españoles llamen el grupo a nuestra ceremonia, al estereotratico, creo que ahí la gente se reunía a hacer sus ceremonias, empeor a esta cita por eso está en el escudo de la comuna de Kirpue ¿Eran ceremonias religiosas? Sí, ahora, nosotros entendemos la religiosidad una cosa es la religiosidad, no es la religiosidad o sea, hay un tema que está en el ser humano claro, claro que sí, pues tiene que ver con la religiosidad, se percibe de varias maneras uno, pero el sentido natural que tenemos todos los seres humanos respecto a lo divino, al trascender, al más allá y otro, como cierta ritualidad con un ritual asociada a las piratasitas en nuestra página van a ver videos sobre esto hay un arqueólogo que explica que es don José Nero Ramírez Aliaga en el fundador del grupo que es quien establece primera vez en Soma Científica y en una exploración arqueológica testimonios de la ritualidad asociada a piratasitas pues bien, más al sur ven lo mismo, ven esta reunión en la piedra el cura Caguin y otra vez, anota, ¿qué dijo? ¿cómo se llama? cura Caguin, ya anota el cura Caguin pero es lo mismo ¿cómo? ¿qué región está ubicada? las regiones, lo que hace es que fundamentalmente encontramos desde la cuarta hasta la octava más o menos pero, encontramos otras manifestaciones parecidas a piratasitas